¿Qué es la sesión de trabajo? Pensando que estaría la cosa también un poco menos avanzada, compartimos nuestra experiencia por ahí. Luego la verdad es que me pasaron el trabajo dentro de las compañeras, el de Sofía sí lo conocía antes y la verdad es que en ese sentido sí que voy a ser un poco el más light. Aún así sí que traigo alguna propuesta y sobre todo alguna duda motivada sobre por dónde se podría ir tirando. Entonces, bueno, lo primero es hacer un poco el paso atrás. Tampoco voy a ir tan atrás, estás un poco por tocar las narices. Pero sí que me gustaría dejar además muy claro, porque para mí es central de la parte que quiero acotar, el sí que le entiende la democracia aparte como modelo de gobierno, como modelo de convivencia. Esto quería ver cómo lo he ilustrado además, pero bueno, por no meternos en algo político cercano, vamos a llevarnos a, por ejemplo, decisiones o cosas que han ocurrido recientemente, tipo el Brexit o, por ejemplo, el referéndum de la paz en Colombia. Si os fijáis, son decisiones que se han tomado por márgenes de 50-50 prácticamente. Bien, en principio pueden ser decisiones, digamos, tomadas en un marco democrático con votación y demás, pero si al final están fracturando una sociedad, ¿vale? Yo por eso, para mí, digamos, la parte en lo que quiero incidir y en la parte en lo que quiero hacer una propuesta de cómo creo que se puede mejorar decidir y que creo que es importante medir, es precisamente esa forma de cuando tenemos esas tensiones, esos conflictos, donde además no hay una manera de resolución, digamos, que no sea propiamente lesiva para la propia comunidad, que al final hay que seguir viviendo y conviviendo juntos, pues, ¿cómo lo enfocamos? En fin, tanto por la tradición democrática que tenemos como por la esfera mediática, etcétera, es complicado, pero no por ello lo vamos a intentarlo. Y creo que en ese sentido sí que Decidin como plataforma digital y más, y desde el enfoque que les estoy dando, creo que sí que tiene posibilidades, ¿no? Sí que quería dejar de dos maneras, porque yo no las voy a tratar, o las podemos tratar en estos casos luego en la sesión, pero yo no voy a centrarme, que sí que efectivamente y sobre todo en cuanto a la deliberación hay bastantes dimensiones que se pueden evaluar. Entonces, aquí sí que dejo unas cuantas como aproximación. La verdad que en ese sentido el trabajo de las compañeras va ya bastante enfocado, ¿no? Entonces, sí que quería también dejar un poco sobre la mesa la parte de que al final y en el fondo, bueno, pues, si nos hubieran hecho objetos, seríamos objetivos, pero como nos hicieron sujetos, pues, esto siempre va a llevar una parte de subjetividad. Eso no es malo per se siempre y cuando, digamos, dejemos solo a nuestra subjetividad o a la de gente que esté, digamos, en nuestra zona de confort. O sea, lo importante o lo deseable, mejor dicho, en esto es que precisamente abramos a otras posibles subjetividades y que además, de hecho, las contrastemos. Aunque luego, digamos, para el final, por operativa, además, pues, en algunas cosas habrá que tomar decisiones y habrá que ir tirando para adelante. Pero sí que esté explícito eso. En el sentido de que, bueno, hay cosas que por tiempos de tal nos pueden obligar a realizar una acción o a tirar una cosa que efectivamente tensione, pero es importante que quede en algún sitio, nos dejemos un post-sign marcando que esa tensión está ahí. Porque será posiblemente interesante, tanto de cara a, a fin, a futuras decisiones, transaccionar con ellos. ¿Cómo? Precisamente porque si llega un momento, ¿no? Al final, mucho de la parte por la que los sistemas colapsan es precisamente por ir acumulando todo ese código crustoso, toda esa serie de pequeños problemas que al final acaban haciendo una bola y acaban haciendo que la cosa estalle, ¿no? Entonces, bueno, como digo, para mí la parte importante y donde me gustaría, digamos, vamos avanzar y ya digo que tengo más casi que preguntas que respuestas, pero bueno, si tengo una propuesta que me gustaría debatir con vosotros, es la cuestión del conflicto, o sea, lo que es la gestión de cuando tenemos opiniones encontradas en torno a algo, diferentes políticas, en fin, según el tipo de proceso participativo en el que estemos, pues, se lo podrá mapear de una manera u otra, ¿vale? Y, porque para mí van de la mano, la parte de la gestión de intereses, ¿vale? O sea, entendiendo intereses, tanto, en fin, tanto, digamos, algunos así más objetivos, en el sentido de grupos de presión o etcétera, clásico ejemplo, por ponerlo algo tonto, ¿no? Si estamos decidiendo dónde vamos a poner el contenedor, pues, lógicamente, yo preferiría que esté bajo tu ventana que bajo la mía, ¿vale? Eso es un tipo de interés. Lo meto también porque es importante de cara, o sea, es imprescindible de cara a gestionar el conflicto, pero además porque, precisamente, yo creo que es lo que nos va a dar la bóveda o el techo de hasta dónde podemos llegar, en el sentido de que CIDIN tiene una cosa muy buena del enfoque, que es la parte de protección de privacidad, pero, claro, ahí sí que vamos a tener, de hecho, conflictos bastante fastidiosos. Por ejemplo, cuando hablaba a las compañeras antes, ¿no?, de la diversidad, ¿no? Claro, para evaluar que somos diversos, primero tenemos que saber qué es lo que somos. Si no lo sabemos, difícilmente, o sea, eso, pues somos diversos. Es una manera también, de hecho, muy de hacer política de este país, ¿no? Directamente lo decimos y ya veremos si será cierto o no. Entonces, claro, a eso sí que nos va a meter una serie de problemáticas, porque, efectivamente, la tecnología nos permite recoger absolutamente de todo, ¿vale? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo que comentábamos ayer con Sofía y Antonio, ahora mismo está a debate si el navegador va a ofrecer, a través de API, la información del sensor de intensidad lumínica del teléfono o del ordenador. O sea, para que veáis hasta qué punto podríamos conocer cosas. Otro ejemplo, digamos, a la hora de… porque me han visto que está en una de las propuestas, ¿no?, en MetaDecidin, el tema de… alguien preguntaba si se podía dar tiempo para editar propuestas, ¿vale? Pues, para editar propuestas, una vez que la ponías, podés editarla por si acaso querías completarla con algo. Por poner… digo que es un ejemplo muy tonto, pero para que veáis hasta qué punto se puede sacar información y sensible, yo puedo saber si realmente alguien ha editado la propuesta en el propio Decidin o se lo ha editado en un procesado de texto y luego lo ha pegado a saco. Así, a priori, ese dato per se tampoco nos da mucha… a priori, información. Pero si lo vamos juntando con otra serie de cosas, por ejemplo, la luz ambiente, etc., pues ya podemos sacar quizás otras cosillas más, ¿no? Entonces, ahí sí que es verdad que para mí creo que la tensión, y es precisamente una de las cosas por las que creo que no tengo… o sea, tengo… hay que darle más vuelta a esto, es precisamente de… efectivamente… creo que estaría muy bien montarse el gran hermano democrático, ¿no? O sea, efectivamente todo vigilado, además, todo transparentado y hacernos el propio panopticón, pero efectivamente eso da también… o sea, cambia la dimensión del problema al generar otros problemas, ¿no? Entonces, bueno, esto me lleva al tema de… a la hora de evaluar lo que es los procesos deliberativos, ¿vale? Pues, por lo menos en mi experiencia, de los que he estado viendo, al final el criterio fundamental es el peso, ¿vale? En el medio del peso como el tocho de folio. Tantos comentarios, tanto tal… ¿Por qué? Porque efectivamente es difícil evaluar la calidad de esa participación y, de hecho, es incluso hasta indeseable en la medida que, como ya empecemos con la subjetividad de yo valoro si tu comentario o tu aportación es buena o no tal, la cosa suele acabar, en fin, regular, ¿vale? Entonces, en ese sentido, tanto por ayudar a medir como, precisamente, por intentar hacer, en ese sentido, el debate un poco más saludable, pues hay una herramienta que… Bueno, de hecho, hay toda una categoría de herramientas que desde OpenCrate intentamos patrocinar que creo que sería interesante de cara a incluir el decidim, precisamente porque lo que permite es mejorar el debate, pero, a su vez, nos permite también recoger métricas y facilita la obtención de métricas y su tratamiento en el proceso, ¿vale? Entonces, bueno, ahora os lo enseñaré. Una herramienta es por ver un poco… Porque, claro, lo ideal sería ilustrarlo con un conflicto… ¿Cómo voy de tiempo a todo esto? ¿Cómo voy de… ¿Cómo voy de tiempo? Vale, vale. Perfecto. No, no, voy rápido. Entonces, bueno, pues, por ejemplo, un ejemplo de debate clásico en redes, ¿no? Bueno, si os fijáis, esto dentro de la cosa que es el chiste y demás, pero si tiene un poco el punto al que voy, es que si os fijáis los mensajes son atómicos, están separados, que se están contestando de mano y tiene pinta más, de hecho ya le está amenazando incluso, aunque esto va a ser luego eterno, ¿vale? Pero si os fijáis, son cuatro interacciones y son como muy claras, ¿vale? Esto a lo que me lleva, y era la forma de ilustrarlo un poco de manera graciosa, es al tema de que precisamente eso, cuando, digamos, en las dinámicas tipo foro o tipo wiki, que son al final, digamos, las más tradicionales ahora aborda esto, pues, claro, tiene dos cosas. Por un lado, que es verdad que es, sobre todo en debates ya iniciados, ¿no? O sea, yo intento añadirme, sumarme ahora a una conversación ya iniciada, si sobre todo el tema, vamos a decirlo así, merece la pena, o sea, es interesante, ¿no? Cuando estamos jugando algo, normalmente suele haber mucho contenido, además de distintos actores, etcétera. ¿Qué ocurre? Claro, si yo, por ejemplo, entro a un debate y me encuentro en que directamente ya tengo una paginación de 20 páginas de comentarios, donde además la gente, hay alguno que se dedica a ponerme batamantas y demás, pues lo más normal es que o el tema me interesa muy mucho, es a vida o muerte, y algún conocido y demás ya me ha curado los datos, en fin, ya me dice por dónde va, o lo más normal es que yo directamente pase, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya digamos eso me es una barrera de entrada, ¿no? Y luego, además, de cara precisamente a evaluar qué es lo que ha pasado y demás, pues eso, o tenemos que meter una carga subjetiva brutal, o no hay manera tampoco de evaluar realmente en un sentido cualitativo qué es lo que está pasando ahí, ¿vale? Y, por supuesto, incluso en el caso de que se pudiera hacer, claro, resulta que la carga de trabajo que eso supondría para la propia plataforma sería brutal, es decir, porque entendiendo que, sobre todo si el debate es mínimamente bueno, para comprender un comentario probablemente habrá que dedicar al menos el mismo tiempo que se invirtió en realizarlo, pues claro, vamos a tener una serie de pobres criaturas que básicamente van a vivir en la interpretación de lo que ahí se genera. Entonces, como me imagino que recursos no estamos así, la idea es simplificar eso. Entonces, en ese sentido sí que hay distintas tecnologías o paradigmas de desarrollar el debate que creo que puede ayudar, ¿vale? Son los mapas argumentativos. Os recomiendo mucho el artículo que hay en Wikipedia, lamentablemente solo está en inglés, ¿vale? Pero otras cosas, aparte de explicarte el concepto y demás, es que además tiene un recopilatorio muy bueno de software que hay, ¿vale? Tanto software online como offline que te instalas, etcétera, ¿vale? Es muy interesante. Aquí hay de todo, ¿vale? O sea, de hecho, por haber, hay algunos que hacen hasta razonamiento automático, que sería ya la pera. Pero básicamente, en síntesis, para que se entienda de dónde voy, es básicamente a partir del topic o, en fin, lo que sea la propuesta, tú, tus intervenciones, digamos, las modelas dentro de unas determinadas categorías y demás. En este sentido, es el ejemplo más sencillo, argumentos a favor, argumentos en contra, que además se colorean. Sí que es importante, se puede hacer a priori o, bueno, porque vayas educando a la gente y con trabajo de administración, sí es muy importante que los argumentos, en fin, las aportaciones sean atómicas. Es decir, yo quiero decirte cuatro o cinco cosas, no te suelto un tocho, sino te suelto cuatro pelotitas, vamos a decirlo así, ¿vale? Lo bueno que tiene es que, efectivamente, a un argumento a favor, yo puedo darle los míos en contra. De hecho, es más, probablemente, si este árbol crece, llegará un momento en que haya cosas que se linken, o sea, es lo mismo que estén diciendo. Entonces, simplemente lo puedes solapar y tenemos menos que leer. Lo que más es eso, de cara a ir yo al contenido, a debatir con lo que quiero, si os fijáis, yo ya no tengo por qué cargarme el árbol entero, sino pues directamente, vale, esta rama que es la que me gusta, porque es la vía que yo quiero dentro de esto, ¿qué es lo que hay a favor? ¿Falta alguno de los argumentos que yo tengo a favor? No, perfecto, más uno a todos y para adelante. ¿Y los que hay en contra, los puedo rebatir? Sí, ¿no? Entonces, actúo. Entonces, ya digamos, te lo ha simplificado. ¿Qué ocurre? Que a su vez eso mismo, en esta misma generación, si os fijáis, ya nos está dando terminométricas. Entonces, cuántas argumentaciones había a favor y en contra, para determinados argumentos a favor han sido, a favor y en contra, y si efectivamente tuviéramos unos buenos datos sociodemográficos, podríamos efectivamente ver ese tipo de comentarios, ese tipo de interacciones, bajo qué perfiles de diversidad, etcétera, responden, ¿vale? En este sentido, sí que ya os digo, es muy interesante, porque además tienen bastante metido de tema de ontología, etcétera. De hecho, hasta donde yo he visto no está del todo cerrado, pero sí que está bastante avanzado como para su usable. Han desarrollado, entre las distintas plataformas, ya te digo, Stanford, Mid, casi cada universidad grande tiene la suya, y luego aparte en software libre hay otras cuantas. Han desarrollado estándares de intercambio de argumentos, ¿vale? AIF, Argument Interchange Format, ¿vale? Con su ontología y demás, que puede ser más muy interesante, aunque solo sea por estudiar el trabajo que ellos han hecho de parametrización, de modelización, de qué es la argumentación, ¿vale? Y por último, y uno metido, que también es de nuestro fetiche open-clatero, hay un proyecto europeo, creo que de 2007, o sea, tiene ya sus años, pero la idea es muy buena, se llama Estrella, que básicamente lo que se basó es en la formulación de una ontología legal, o sea, una ontología, pero para temas legislativos, precisamente para el intercambio. Y algunos de ellos también lo tienen inmebido. Entonces, por ejemplo, de cara a un decidín federado que se compartiera entre, si digamos, en la parte legal, a nivel de ordenanzas o determinados textos, se empieza a facilitar la interoperabilidad por ahí, puede ser más una federación, digamos, mucho más amplia al margen de lo tecnológico, ¿vale? Entonces, bueno, esta es un poco la propuesta, ya digo, prefiero que lo trabajemos luego, también las otras cosas, pero para mí sí que es importante precisamente eso, porque creo que estamos demasiado acostumbrados y muchas veces ya casi como hemos interiorizado a que eso, al final esto va de conseguir más números que el otro para poder aplastarlo. Cuando, pues precisamente eso, con formas como esta, podemos ver si efectivamente el debate puede estar a lo mejor cerrado, incluso en términos objetivos, pero bueno, que no merezca pena, ¿no? O sea, esto es como todo, ¿no? Tú con tu pareja lo ves, alguna vez, pues incluso puedes tener razón, y aún así, bueno, pues tampoco lo llevas a las últimas consecuencias, ¿no? Y viceversa, por el otro lado. Pues esto es lo mismo, al final es la convivencia, ¿no? Pero sí que eso, efectivamente, pues que tenemos el… Tenemos dos problemas, ¿no? O sea, por un lado, el que ya esto es una interfaz, digamos, un poco más compleja y entonces ahí sí que habría que ver si, digamos, dejamos a la gente de libertad para participar y luego hacemos una sumarización o hacemos resúmenes que tienen a esto para ver si analizamos a partir de esto o directamente los metemos en esto. Y, efectivamente, pues eso nos lleva al tema también de qué datos recogemos de la gente, precisamente va a poder unirlo con esto, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues claro, entre la dificultad de interfaz más la posibilidad de sentirse espiado, pues no sé, igual nos vemos con que el futuro usuario medio pueda ser algo como este, ¿vale? porque efectivamente eso, pues se puede llevar bien o se puede llevar mal, pero al final podemos acabar en algo de este tipo, ¿no? Bueno, eso es todo.